Hola, ¿qué tal amigos de Transistor? El día de hoy les vamos a presentar la Feria de Ciencias e Ingenierías del Estado de México 2016. Acompáñennos a ver de qué se trata. Hola, buenas tardes. Estamos en la Feria de Ciencias e Ingenierías del Estado de México, en la cual se presentan proyectos de nivel básico, de nivel medio y de nivel superior. En este momento nosotros estamos presentándonos en Tlanepantla y a la vez estamos nosotros con el Espacio Mexiquense de Ciencias y Tecnología, la cual durante toda esta semana hasta el día 8 estará presente aquí. En ese espacio se toca el tema del cerebro, un viaje a tu cerebro y posteriormente la llevaremos al municipio de Catepec. Bueno, la Feria de Ciencias e Ingeniería consta de proyectos de investigación que presentan los chicos de nivel básico, de nivel medio y de nivel superior, los cuales son evaluados en tres fases. Las dos primeras son evaluaciones en línea, en la cual nosotros conseguimos expertos de los temas que tratan estos proyectos de investigación. y la tercera fase es la que estamos viviendo en este momento con los chicos que vienen a exponer. Los proyectos fueron aproximadamente 800 y en este momento tenemos 154 expuestos a todo el público. En esta tercera etapa los chicos presentan sus proyectos a diferentes evaluadores, los cuales son expertos en cada una de las áreas. Al final salen tres ganadores de cada una de las áreas de investigación, primero, segundo y tercer lugar. A ellos se les premia con una medalla de oro, plata y bronce y tienen oportunidad de participar también en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías. Queremos invitarlos a que participen a todos los jóvenes, desde el nivel básico hasta el nivel superior y presenten sus proyectos y también para que difundan la ciencia y la tecnología. Interesantes estos proyectos de la Feria de Ciencias e Ingenierías del Estado de México. Acompáñanos el próximo jueves para ver de qué se tratan estos proyectos a través de Transistor por TVMEX.